hola amigos soy jc otra vez now in this video we are going to talk about the past tense or the pretérito of the verb to be ser and estar en este vídeo vamos a hablar sobre el pasado o el pretérito del verbo to be que en español es ser o estar ahora now this is the second video este es el segundo video there is another one in the present hay otro en presente which i suggest you watch if you haven't done so yet que sugiero que lo hagas que veas el anterior si todavía no lo has hecho ok because it is much easier to understand this one if you have watched the first one es mucho más fácil entender este si ya has visto el anterior ahora it's just a suggestion es solo una sugerencia ahora so in this video like i said we're going to concentrate on the verb to be said on a start in Spanish nos vamos a concentrar en el verbo ser y estar the very to be in English and again it's going to be in the pretérito perfecto ok and the pretérito imperfecto both of them are in the past los dos son en pasado ok so let's go over the conjugation first and then i'll give you the uses and explain the uses and the examples vamos a ver primero la conjugación y después os explico los usos y un par de ejemplos all right so the conjugation is yo fui ok i was to fuiste ok you were el ella or usted he she or formal you they are different but they use the same one so i put them in the same line aunque son distintos los he puesto en la misma línea porque utilizan el mismo tiempo verbal so once again el ella usted fue ok nosotros o nosotras we masculine or feminine fuimos vosotras o vosotras the informal or colloquial plural you fuisteis and the last one even though they are different aunque son distintos they share the same tense so that's why i put them in the same line aunque son distintos mantienen el mismo tiempo y por eso los he puesto en la misma línea ellos ellas y ustedes fueron ok so one more time yo fui tú fuiste el ella usted fue nosotros o nosotras fuimos vosotros o vosotras fuisteis ellos ellas son ustedes fueron that is as far as there in the pretérito perfecto is concerned i will give you some examples later now in terms of the pretérito imperfecto here is the conjugation yo era tú eras el ella usted era nosotros o nosotras éramos vosotros o vosotras erais and the last one ellos or ellas and ustedes eran now in english so much easier because you use i was you were he she it was so you have was aware that's it but in spanish as you can see we have a lot now in english es mucho más fácil porque sólo tienes dos tiempos once and where but in spanish en español es mucho más complicado bueno that is again i repeat in terms of ser eso en cuanto a ser pretérito perfecto y pretérito imperfecto now in terms of start it's a little bit complicated too because let me go over it en cuanto estar es también más complicado porque tienes una conjugación para cada pronombre personal there is a conjugation for each personal for now whereas in english is different okay so let's go over them vamos a verlos yo estuve tú estuviste él ella o usted estuvo nosotros o nosotras estuvimos vosotros vosotras estuvisteis ellos ellas o ustedes estuvieron notice we don't make a difference between the vía sin victor and the vía sin bravo en español no notamos la diferencia de v de victor v de victor y v de bravo no notamos la diferencia en la pronunciación en inglés y duper ispanis without ahora nada de la suave de conjugación of star in the pretérito imperfecto is the following es esta yo estaba tú estabas él ella o usted estaba nosotros o nosotras estábamos vosotros o vosotras estabais and last one ellos ellas o ustedes estaba now there is a common error here in spain i don't know probably many other uh latin american countries now they usually say to estuvisteis uh that's a mistake so there is no s here okay to estuvisteis está mal the same thing happens here to fuisteis with an s it's totally incorrect although you will hear it but it's wrong grammatically wrong all right so acordaos que en español no se pone la s en estuviste y en fuiste so no decimos fuistes estuvistes es incorrecto ok that is incorrect now the uses pretérito perfecto se usa para referirse a una situación o condición en el pasado pero que ahora es diferente ok let me translate that it is used to refer to a situation or condition in the past but which is different now all right now it is different por ejemplo for instance susana fue muy feliz viviendo en orlando remember susana is equivalent to ella fue so susana fue muy feliz viviendo en orlando susana was very happy living in orlando she was happy now she's not or now she doesn't live in orlando okay next one nosotros estuvimos en parís el año pasado nosotros here 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 so fue for susan nosotros estuvimos nosotros estuvimos en parís el año pasado means we were in paris last year or something that happened last year and that's it okay so one more time una vez más susana fue muy feliz viviendo en orlando nosotros estuvimos en parís el año pasado all right so that's as far as pretérito perfecto is concerned eso en cuanto al pretérito perfecto now let's use let's see the uses of the pretérito imperfecto which is also in the past se usa para referirse a una situación o condición en el pasado interrumpida por otra situación o condición ahora it is used to refer to a situation or condition in the past interrupted by another situation or condition for instance por ejemplo yo era pobre i was poor pero gané la lotería but i won the lottery y ahora soy rico and now i'm rich it's not my case i wish it was but it's not okay so one more time yo era pobre pero gané la lotería y ahora soy rico okay ejemplo número 2 example number two estábamos cenando cuando sonó el teléfono estábamos cenando cuando sonó el teléfono all right we're having dinner when the telephone rang all right so again these are the conjugation this is the conjugation of both ser and star in the pretérito perfecto and imperfecto and the examples i suggest you take a look at the video a few times so you can learn it sugiero que veas el vídeo un par de veces o dos o tres veces para que lo entiendas mejor es un poquito complicado it's a little bit complicated for me it's easy of course para mí es muy fácil para que pero entiendo que es complicado ahora so i hope you like the video espero que te gustó el vídeo si es así if it is so click on like as i usually say como siempre digo and also also subscribe to our channel suscríbete a nuestro canal so you can watch many of the videos about grammar cities around spain cultural videos para que puedas ver otros vídeos sobre gramática ciudades en españa vídeos culturales vocabulary also también tenemos vídeos de vocabulario we have videos about vocabulary as well so subscribe you will not regret it i promise you no te arrepentirás te lo prometo thank you for watching gracias por vernos and goodbye adiós